Chicos, tenemos a Jaume, ya le conocéis, no hace falta presentarte, ¿verdad? Hoy no lleva traje, se ha puesto más guapo. Imposible, imposible, no cuela. Estamos en el Salón de Cine, Salón de Cine se llama, ¿no? Salón del Cine y las Series. ¿Qué es? Es un salón que es en su segunda edición, que está montado en entorno de todo lo que es el mundo del cine, las series, y en esta edición, además, hemos venido los del sector fotografía. ¿Os acordáis que cuando hicimos el vídeo con Jaume en Fotoquina dijo... Perdona, y no os he dicho nada de las ocho ópticas de cine que nos vendrán a partir de enero. Pues creo que aquí los tenemos, no todos, es un secreto, ¿eh? No todos porque algunos son los objetivos de tasa que se venden por cuatro euros, ¿sabes? Para hacerte el café y chulear. Son prototipos, ¿no? Los de atrás. Los de atrás, sí. Muéstrame lo que tú quieras. Bueno, pesan, ¿eh? Como para hacer tasas. Ah, no, que tiene cristal también. Claro, claro. O sea, que no son... Bueno, son prototipos, pero funcionales. No son serie final, es un preserie, que le llamaríamos nosotros, con lo cual no son operativos para poderlos hacer trabajar con la máxima calidad que Sigma requiere para sus productos, pero a cambio, pues bueno, aunque haga así, pesa bastante. Parece de verdad, por lo menos. Este es un 85 milímetros T1.5. El T es, para los que son solo fotógrafos, ¿cómo lo explicaríamos? Es como el diafragma, como el F, pero para cine, para cuando se trata de vídeo de cine, es T1.5. Es como si fuera un F1.5, ¿no? Correcto. En cine, en todo caso, no se calcula según el diámetro del diafragma, sino la absorción de la luz. Exacto. Entonces, siempre, en este caso, él lo tiene puesto de esta manera, pero si le dierais la vuelta, sería el equivalente al 85 de la serie Art, que todos conocéis para fotografía. No tiene nada que ver en cuanto a estructura externa y, de hecho, Sigma, para toda esta nueva gama de cine, tiene un claim que yo le llamo, que es el por qué hago estas cosas, o lo primero que se lee, ¿no? O lo que nos leemos todos, que es la primera línea de un texto. Esto, que sería 100% conservado, 100% nuevo. 100% conservado porque la parte interna de todo lo que es los elementos ópticos, los tenéis muy conocidos en cuanto a la serie de la serie Art, pues el 20, el 24, el 35, el 50, el 85, 5 ópticas fijas, más luego tres zooms, que sería el 24-35 como full frame, un 18-35 que tenemos montado en esta Canon, y un 50-100, un 8 sería suyo, que sería el 2T para APS-C. En total, 8 ópticas nuevas, con una idea muy clara, que creo que en Sony Mac ya... Perdón, Sony Mac, eso ya está muerto hace tiempo. En fotoquina la alemaría, ya lo comentamos. Sigma, en este caso, lo que hace es que quiere ir directamente a atacar al segmento alto de las gamas de cine, de las gamas de ópticas para cine. No vamos a hablar de marcas, pero si ya en fotografía vamos para una que todo el mundo sabe y que comienza por la última letra del alfabeto, para cine la idea viene a ser una cosa muy similar. Y yo creo que lo van a apretar. Yo creo que sí, porque, claro, a ver, también es un paso un poco más seguro empezar por un nivel bajo, pero yo creo que van a lo grande porque están seguros de que lo van a apretar. Hombre, cualquiera que tenga un poquito de idea de fotografía, pero aunque sea cine, todo el mundo sabe de la serie art. Nadie puede negar la calidad. Y ahora con el 85, que tanto tiempo esperábamos cuando hemos visto, no sé si has visto el vídeo que hice, hice unas pruebas en 1.4, una nitidez que yo nunca he visto en mi vida. ¿Sí? ¿Era un skater o un...? Sí, un skater. Bueno, con bicicleta. Vale, con bicicleta. Sí, una nitidez, tío. Luego lo probé en f5.6 y esto ya era como si fuera una foto de Rebeca con la de medio formato, ¿sabes? Y claro, ya, de hecho en el vídeo dije, es como, era como redescubrir lo que es la calidad de tu cámara de verdad. Porque claro, usas tu cámara y todo esto, pero le pones un objetivo de este tipo, dices, esta es mi cámara o me he gastado 2.000 euros más para comprarme otra o 5.000 euros o lo que sea. Y entonces aquí tenemos 85, los fijos, 50, 35, 85, 24, 35. Nos faltaría el 20 y el 24, que todavía no nos han llegado. Estos sí que además están solo para la feria, de hecho han llegado. Los veis aquí, los dejamos tocar, no los dejamos montar y tal cual acabe la feria corriendo otra vez para Japón, porque ahora a mediados de febrero empieza la CP Plus, que es la feria propia del sector de fotografía y de imagen de los japoneses. Ellos querían una feria y le están dando mucho impulso. Y van a haber novedades. Y hasta aquí puedo hablar. Vale. Muéstrame algo. Yo lo he tocado porque no me pude resistir. A ver, lo primero, y que es de esperar, es una construcción brutal. Todo fluido, como debe de ser en cine especialmente. ¿Algo que a ti te llame la atención en esto? Algo que no se ve, va. Algo que no se ve. Algo que no se ve. Lo que tenemos aquí, aparte de al señor que está aquí grabándonos, ahí lo tenemos. Muy bien. Por una vez salen los que están detrás de la cámara. Ahí está. Algo que no se ve. Estamos acostumbrados a resoluciones Full HD. Estamos acostumbrados en cine, los de cine están acostumbrados a resolución 4K. Sí. Muy pocos a 6K y muchísimo menos a 8K. O sea que prácticamente la calidad que nos dan estos objetivos, si lo vemos en una resolución de 8K, todo se vería bien como debería de ser. Se ve evidentemente ese exceso de resolución a medida que tú vas bajando en cuanto a tu monitor, pues bueno, lo que no le sacas es el máximo. Claro, estoy hablando de si lo ves en un monitor de 8K o si eres cortas, la calidad la va a mantener. Correcto. Lo lamentable es que, claro, cuando empezamos a hablar nosotros del tema, dijimos, pero ¿quién utiliza 8K? Evidentemente, esto es, vamos a decirlo, Europa ya, para no hacerlo tan pequeño, y en Indonesia ya están tirando, en algunos países de Asia están emitiendo directamente con 8K. ¿Emitiendo? Sí, emitiendo programas de televisión. Pero me imagino que es Japón porque ahí tienen internet más rápido y se lo pueden permitir. No tenemos ni el 4K. O sea, claro, nosotros si lo juzgamos desde la perspectiva del país donde estamos, o incluso desde Europa, pues nos sobran esas resoluciones. Pero evidentemente lo que aquí se busca no es verlo en una pantalla de televisión, sino utilizarlo en cámaras de cine profesional. Ahora tenemos, bueno, pues lo tenemos montado aquí en una Canon C300, tenemos montado allí en una red, una red 4K. ¿Este es de 6K, no? ¿De SLR? ¿De full frame? Vale. Pues para los que vais a preguntar, este objetivo también lo podéis montar en una cámara reflex. Otra cosa es que no sé hasta qué punto vais a aprovechar lo que vale este objetivo y lo que realmente es capaz de hacer. No es nada práctico, porque fijaros, en esto no lo tenemos, pero en aquella de aquí, ahí van unas guías. Sobre esas guías montamos los aros para lo que sería el enfoque, el número, que sería el diafragma, y para el zoom en el caso de que lo hubiera. Además, todos estos objetivos, para los que no lo sabéis y nosotros hemos tenido que aprender también de prisa y corriendo, porque nuestros sectores fotografía, necesitan que vayan siempre estructurados de una forma concreta. No está por gusto que el diafragma vaya en lo principio, no está por gusto que el zoom vaya en medio, ni es por gusto que la distancia vaya en un sitio. Porque tener en cuenta que esto no se trabaja cuando se trabaja en cine, como cine con mayúsculas, hay una persona que es el foquista, hay otra persona que simplemente se dedica a mirar, y otro que utiliza el diafragma, con lo cual, evidentemente, cuando tú lo tienes que utilizar en una cámara de fotografía, tipo DSLR, ¿qué ocurre? Tenemos varios problemas. Primero, esto, claro, no es tan cómodo como el aro que estamos acostumbrados a trabajar. Segundo, la desmultiplicación es brutal. Aquí se puede ver. Tenemos mucho más giro. ¿Qué se prima en un objetivo fotográfico? El recorrido mínimo entre la distancia para rapidez. Y aquí es precisión. Aquí es precisión. Entonces nosotros enfocamos y tenemos precisión. Sí, o sea, en realidad, incluso, aunque yo no tengo experiencia en cine, digamos, o sea, la facilidad con la que... ¿Este es el enfoque? Sí, sí. La facilidad con la que yo puedo enfocar, por ejemplo, Arkari, o este chico de atrás, ¿sabes? Al tener tanta precisión, mueves un poquito para adelante, un poquito para atrás, y es muy, muy fácil. Claro, esto no se usa con las manos. Lo estamos tocando con las manos porque son bonitos. Pero realmente, luego, esto lleva un montón de aparatos. Y por eso me decías que, claro, que no tiene sentido montarlo en la Reflex, porque estaríamos desaprovechando todo lo que tiene. Más o menos, para hacernos una idea, ¿qué precios tenemos por aquí? Os lo digo claramente. Ni idea. Me lo imaginaba. Sería así de claro, ya sabes que no. Procuro, si no puedo hablar, hago omisiones, y si hablo, pues lo digo claro. Tener en cuenta que todavía nos han lanzado al mercado. ¿Estos tampoco? Ninguno. Primero, además, el mercado será Japón y Estados Unidos. Y posteriormente viene a Europa. No va a ser muy tarde, o sea, vamos a tardar como máximo. Este plazo de tiempo será un mes, mes y poco, ¿vale? Todavía no tienen un precio marcado. Como a todos nos gusta rebuscar por ahí, buscar lo que costaría un canon original, 11 y su original. Y vosotros hacéis vuestras cábalas. Ahí está el tema siempre. ¿Qué más? Estos están acabados. Todavía no están comercializados. Esos de ahí todavía les falta un poquito de trabajo. Y faltan las demás focales que me has dicho, pero que están en la misma fase. Que están en una fase incluso anterior. ¿Sabes lo que ocurre? Que además esos han venido de Fotoquina, de Alemania, se fueron a Japón. Nosotros los hemos reclamado para esta feria. Y entonces, bueno, nos han enviado los que han podido. Porque además ellos se están montando su super feria. Tienen que tener en otro sitio y todo esto. Claro, claro, claro. Bueno, Jaume, pues gracias por la presentación. Tú siempre tan amable respondiendo. Bueno, ¿qué quieres? Venga, lo hacemos. ¿Sabes? Hasta que me pida dinero. Hasta que le pida dinero. Bueno, depende de lo que pueda. En serio, bueno, hay que negociar. ¿Qué más podemos esperar de Sigma? ¿Viene algo? ¿Hay algún rumor así de fotografía? Sí, y creemos y esperamos, deseamos que en esta feria que os he comentado, que es la CP Plus, esos rumores se hagan realidad. Estamos hablando de fotografía. Estamos hablando de fotografía. Es evidente que la gente dice, va, la vamos a hablar claro. Oye, ¿por qué no seréis el 24-70 o el 70-200, no? Por decir algo. Pues es tan sencillo como que estaban haciendo esto. Claro. Entonces. Esto es mucho curro. Esto les ha impedido sacar toda una serie de ópticas que la gente está demandando. Que puedan salir. Ojalá. Guay. Muchísimas gracias, Yama. Tú siempre contando las cosas bien y claro. Nada, pues echaremos un vistazo a lo que hay por aquí. Le dejamos a Yama que se vaya porque se tiene que ir el tío. Ya no aguanta más aquí. Nosotros vamos a dar una vuelta, a ver qué nos encontramos por aquí. Tenemos ahí a las dos compañeras de Yama. Mira, grabarás. Que vienen tan guapas siempre. Ellas llaman la atención, ¿sabes? Atraen a la gente. Y ahí es donde Yama les pide. Pa, pa, pa. Yo les doy el palo. Bueno, nos vemos. Gracias.